¿Cuáles son los síntomas de la cirrosis del hígado? Los síntomas de la cirrosis hepática varían según la progresión de la enfermedad, pero pueden incluir fatiga, ictericia, hematomas e incluso sangrado de úlceras estomacales. La cirrosis del hígado es una afección médica progresiva en la que el tejido sano del hígado se transforma en tejido cicatricial, lo que hace que el hígado funcione incorrectamente. La sangre no puede fluir al hígado debido al tejido cicatricial, lo que evita que se procesen las hormonas, los nutrientes, los medicamentos y las toxinas. Al inicio de la enfermedad, muchas personas no reconocen los síntomas de la cirrosis hepática. Eventualmente, pueden simplemente sentirse cansados o débiles. A veces, las personas también experimentan náuseas o falta de apetito durante las primeras etapas. Desafortunadamente, estos signos vagos pueden ser fácilmente pasados por alto o diagnosticados erróneamente. A medida que la enfermedad empeora, los síntomas suelen ser más graves. Por ejemplo, la ictericia, un color amarillento de los ojos y la piel, puede ocurrir porque el hígado no puede funcionar correctamente para eliminar la bilirrubina del torrente sanguíneo. Otras personas pueden notar que sus uñas pueden parecer más como un palo o pueden ser de color blanco, en lugar de rosa. Algunas personas pueden experimentar retención de líquidos en el abdomen o las piernas, ya que el hígado dañado no puede eliminar el exceso de líquido del cuerpo. También pueden tener fiebre, sangre en las heces y orina de color naranja o marrón. Otros síntomas comunes de la cirrosis incluyen moretones frecuentes y hemorragias nasales. Estos síntomas se producen porque el hígado es responsable de producir proteínas de coagulación. Cuando el hígado se daña debido a la cirrosis, es incapaz de producir proteínas de coagulación. Sin estas proteínas, la sangre no puede coagularse adecuadamente y los síntomas como hematomas y hemorragias nasales son comunes. Si la enfermedad no se trata, los síntomas pueden llegar a ser muy graves. Por ejemplo, las personas que no reciben tratamiento pueden comenzar a vomitar sangre. Esto puede ser el resultado de úlceras estomacales o de venas varicosas en el esófago que están goteando sangre. Si se deja sin tratar durante largos periodos de tiempo, el individuo puede sufrir de encefalopatía hepática. Con la encefalopatía hepática, las toxinas que generalmente son eliminadas por un hígado sano, viajan al cerebro donde pueden causar un mal funcionamiento del cerebro y pueden llevar a un coma. Una vez que se reconozcan los síntomas de la cirrosis hepática, es probable que un médico realice el diagnóstico final. Él puede hacer esto a través de un examen físico del hígado y análisis de sangre, para determinar si el hígado no está funcionando correctamente. También se puede recomendar una ecografía o una tomografía computarizada. Tomografía computarizada. Una vez diagnosticada, muchas personas comienzan a tomar medicamentos, a hacer cambios en el estilo de vida o incluso a recibir un trasplante de hígado para tratar la enfermedad.